Sí, sí, buenas tardes, buenas tardes a todos los suscriptores y suscriptoras, youtubers, personas que nos ven de todo el mundo. Están muy buenas tardes, aquí estamos Graciela y yo, mi persona Marbella en la adjetiva, así me dice el nombre artístico, pero mi nombre es Marbella. Así es que estarán todos muy buenas tardes, les vamos a dar a conocer el nombre del dúo. El dúo de nosotros se llama dúo dinámico salvadoreña, así se llama el dúo de nosotros, queramos dar el nombre de nuestro dúo, el 24, pero se nos pasó el tiempo, había que estar ahorita, estar montándolo, pero ya saben ustedes, como se llama dúo dinámico salvadoreña, bendiciones, que pasen excelente fin de año. Bendiciones, lo queremos mucho, abrazos y besos a la distancia, bendiciones. Y aparte de ustedes dos, solo son únicas integrantes, Guaymán. Somos las únicas, las únicas, por eso se llama dúo, dúo dinámico salvadoreña, solo somos dos. Besos y abrazos a la distancia. Bueno, y estamos, hasta la próxima.